Buenas tardes señores periodistas, muchas gracias por vuestra presencia. Quiero comunicar a la población esta oportunidad de que la Dirección Regional de Educación Apurímac realizará la primera evaluación de aprendizajes denominada ERA 2016, este 25 y 26 de mayo. Para la Dirección Regional de Educación y las UGELES, la evaluación regional de aprendizajes es una estrategia de mejoramiento de aprendizajes en toda nuestra región Apurímac. Moviliza estudiantes, moviliza padres de familia, moviliza los medios de comunicación y hace que la ADRE y las UGELES estén presentes en las escuelas, promoviendo y evaluando a sus estudiantes y a partir de los resultados que se va a obtener de esta evaluación, se promoverán un conjunto de estrategias de mejora de aprendizajes. Ya con este trabajo de evaluaciones de aprendizajes estamos en el tercer año como región Apurímac y que consideramos una estrategia valiosa para avanzar en los aprendizajes escolares. No estamos solamente dedicados a evaluar aprendizajes en comunicación matemática, ustedes saben que en educación trabajamos muchos otros componentes, está en nuestras instituciones presente el plan de fortalección de educación física, está el programa acceso, está el tema de acompañamiento pedagógico con soporte pedagógico, acompañamiento bilingüe, estamos acortando las brechas en educación a través del programa acceso. Pero en todo este panorama de trabajo es importante poner un alto en este trimestre y decir cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes y para eso estamos implementando esta evaluación de aprendizajes. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ya se han elaborado las pruebas, el equipo de la Dirección Regional de Educación con participación de muchos docentes de nuestra zona, hablamos de toda la región, han elaborado la prueba. Se ha validado la prueba y en este momento ya se han entregado a las UGELs las matrices de evaluación para que ellos puedan policopiar y hacer la evaluación en todas las instituciones educativas de nuestra región Apurima a estudiantes de primero a sexto grado en lengua castellana y en aquellos lugares donde también el Ministerio evalúa en lengua originaria, se hará también en lengua originaria a estudiantes de cuarto grado. Igualmente la evaluación se va a realizar a estudiantes de segundo año de secundaria. Entonces estamos en todo ese trabajo como educación Apurima y esperamos solamente pues la participación de nuestras autoridades, de los alcaldes, de nuestras autoridades políticas en los distritos como los gobernadores y por supuesto también el apoyo, como siempre ha sido estos últimos años, de los medios de comunicación, de los padres de familia quienes tienen que estar comprometidos con la educación de sus hijos, de los profesores, de los directores. Eso esperamos. Muchas gracias. La Dirección Regional de Educación Apurima, en el marco del Plan Educativo Regional Escuelas Apurima, llevará a cabo la primera evaluación regional de aprendizajes ERA 2016 en las áreas de Comunicación y Matemática del primero al sexto grado de Educación Primaria el 25 de mayo. La evaluación en lengua originaria ESELO para cuarto grado de Educación Primaria y la prueba en Comunicación y Matemática para segundo grado de Educación Secundaria se aplicará el 26 de mayo. Se invoca a los docentes, padres de familia y autoridades a participar de esta fiesta académica que resume el esfuerzo de los docentes y estudiantes en la mejora de los aprendizajes en la región Apurima. Todos juntos por la mejora de los aprendizajes. Gobierno Regional de Apurima. Apurima es más.